Siento mucho más sentado a más que Chivas en este momento. Yo no quiero decir que tengamos en arriba ganar, a partir de que jugando el partido es fundamental para los dos tipos y va a ser un partido muy intenso. Aún así, la juventud que ellos poseen, ahora con Monterrey que es un motor, hicieron un partido que nadie esperaba, con pequeñeras, con brellán y... Te estoy sincero, yo tampoco esperaba ese resultado, Monterrey que viene a ser muy fuerte y jóvenes que hicieron un gran partido, una ancha muy difícil. Gracias.